¡Hola! Hoy vamos a hacer unas afirmaciones de amor propio y de autoestima que vas a poder hacer en tan solo 5 minutos para que empieces o cierres tu día de la mejor manera. Puedes repetirlas después de mí en tu cabeza o simplemente escucharlas. Puedes escucharlas todos los días para que se vayan quedando en tu subconsciente y cada vez te las creas un poquito más. Yo destaco y llevo luz a donde quiera que voy y en lo que sea que haga. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Soy abundante en salud, riqueza, amor, felicidad y espíritu. Confío en que lo que yo soy es suficiente para mantenerme por siempre. El éxito, felicidad y el dinero llegan a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo lo que hago, lo hago bien. Ilumino cada lugar al que voy. Mi amor propio se refleja en cada cosa que hago. Soy fuerte, soy inteligente y soy muy capaz. Me amo, me apruebo y me acepto. Soy muy amada por mí y por muchas personas. Soy suficiente y todo lo que hago por mí, lo hago desde el amor. Estoy vibrando en una frecuencia elevada y puedo sentirlo porque impacta todas las áreas de mi vida. Soy muy disciplinada porque lo merezco y radio confianza donde quiera que voy. Me siento muy segura de mí misma. Merezco disfrutar porque vine a esta vida a gozar y a divertirme. Puedo lograr todo lo que me proponga. Me amo y me siento muy orgullosa de mí. Soy muy dedicada e inteligente. Me amo tal y como soy. Agradezco mi potencial, pero también honro mis limitaciones. Mi potencial de crecimiento es infinito. Yo soy mi prioridad más grande. Soy muy valiosa. Soy atractiva y magnética. Me atrevo a tener expectativas grandes porque tengo la capacidad de crear todo aquello en lo que sueño. Me acepto tal y como soy. Me estoy convirtiendo en una mejor versión de mí misma cada día. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Confío en que lo que yo soy es suficiente para mantenerme por siempre. El éxito, felicidad y el dinero llegan a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo lo que hago, lo hago bien. Ilumino cada lugar al que voy. Mi amor propio se refleja en cada cosa que hago. Soy fuerte, soy inteligente y soy muy capaz. Me amo, me apruebo y me acepto. Soy muy amada por mí y por muchas personas. Soy suficiente y todo lo que hago por mí, lo hago desde el amor. Estoy vibrando en una frecuencia elevada y puedo sentirlo porque impacta todas las áreas de mi vida. Y si les gustan estas afirmaciones, díganme en los comentarios de qué otro tema les gustaría escuchar. Y no olviden suscribirse porque voy a estar subiendo afirmaciones nuevas todas las semanas. Bye, bye. Chau.